Bueno, y antes de despedirnos, no se olviden que este jueves 16 y viernes 17 de julio se realizará la tradicional colecta a nivel nacional Ponle Corazón, una colecta pública anual que desde hace 36 años se realiza a nivel nacional con el fin de recadar fondos que permitan solventar los altos costos que demanda esta enfermedad y ahora atacando sobre todo a varios niños. No se olvide, si usted se encuentra con los voluntarios de la Fundación Peruana de Lucha contra el Cáncer, no deje de colaborar. Esto va a ser el jueves y el viernes de la próxima semana. Bueno, quiero decirles también que en mi caso yo me despido este domingo, pero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana nos encontramos a través de la 95.5 de la FM, eso es en Radio Exitosa de lunes a viernes. Y no dejen también de escribirnos a nuestra página web, perdón, de revisar nuestra página web www.panamericana.tv. Ahora sí me despido, nos reencontramos en Panorama el próximo domingo. Muy buenas noches.